El doctor Manuel Páez Álvarez y Nueva Esperanza Esta es la historia que quiero contarle a mis seguidores Y déjales como ejemplos mis experiencias vividas Ay, lo bonito que es la vida cuando hay deseo de vivirla Y apartar el rencor pa' curar las heridas Y apartar el rencor pa' curar las heridas De cinco años empecé a comprender la vida Al lado de mi familia crecí junto con la fama He sufrido en las subidas y he llorado en las bajadas Y he evitado caídas en varias resbaladas Y he evitado caídas en varias resbaladas Y cuando estaba allá arriba me mandaron de picada Y de suerte caí en las manos de mi gran fanaticada De esa gente que me quiere y que yo quiero con el alma Hay de esa gente que me quiere y que yo quiero con el alma Por eso quiero tanto al gordito González Al mochito y a Luis Ángel ¡Mi familia! José, Julián, Maldonado y Frank Mesa ¡Vamos a vender! Cuando empecé a ganar plata Quería que todos tuvieran Para que todos comieran Y todos y todos trabajaran Sin pensar que me pagaran Como Judas Jesucristo Se reunieron toditos Y me dieron el alma Se reunieron toditos Y me dieron el alma Me ha pasado de el profeta Dueño de varios caballos Los enseño a comer carne Pa' que no comieran paja Y al cabo de la jornada Como todos pueden ver El día que no hubo carne Se lo tragaron a él El día que no hubo carne Se lo comieron a él Y a mí por estar confiado Casi me tragan entero Y es el ejemplo que quiero Dejarle a mis seguidores Que el amigo hay que querelo Que cuídalo y protégelo Hay que el amigo hay que querelo Que cuídalo y protégelo Amigos Como Joaquín Guillén